Bueno, buenos días amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con David Mora, quien es el presidente de la Asociación de Desarrollo de Barrio Jiménez. Porque ya hace algunos días se ha presentado una denuncia, hoy hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Administrativo sobre la forma en que la Unión Cantonal realizó el nombramiento del integrante para el Comité Cantonal de Deportes. David, cuéntenos un poco cómo va este proceso. Inclusive la semana pasada el Consejo Municipal tomó el acuerdo ya de juramentarlos, pero hay un proceso legal que está en marcha en estos momentos. Sí, buenas tardes Rodolfo y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Hoy ya hizo ocho días, yo recibí un correo de Contencioso Administrativo, donde se hacían ciertas solicitudes, ¿verdad? Al igual, pues yo tenía cinco días para responder y eso fue lo que se hizo. Básicamente lo que se responde es sobre el agravio de lo que sucedió en la asamblea, que no podemos llamar que fue asamblea porque como ellos lo hicieron o como ellos dijeron, fue una reunión de junta directiva ampliada, ¿verdad? Y creo que eso en el reglamento no existe, ¿verdad? No existe. Entonces, igual cuando mi persona presentó la revocatoria en subsidio de apelación, yo recusé al señor Andrés Stanley, a la regidora Mabel Navarro y al licenciado Hernández, porque ellos dieron fe de que todo lo que se estaba haciendo ahí era con transparencia y que todo era legal. Sin embargo, nos dimos cuenta de que una asociación de desarrollo que tuvo voz y voto en las dos votaciones que hubieron no estaba bien integrada a su junta directiva y por lo tanto no podía estar ni su representante ahí y tampoco podía mucho menos tener voz y voto en ese lugar, en ese acto que se estaba realizando ahí. David, también hay otro tema importante. No hay acuerdo del Consejo Municipal para que la Unión Cantonal realizara esta elección de este miembro del Comité de Deportes, porque según lo que nos ha brindado ya la Secretaría del Consejo Municipal, el último acuerdo para que la Unión Cantonal realizara una elección fue el 16 de septiembre del año 2016. Los últimos nombramientos se han hecho de forma ilegal. Sí, lamentablemente que no se tomen esas medidas, que no se revisen. A veces, no sé, tal vez por querer hacer las cosas como uno quiere y no como se debe, porque yo le reconozco que hay la voluntad de tratar de hacer las cosas bien, pero no es solamente tratar, es guiarse por, como debe ser, leer los reglamentos. A veces creemos que sabemos los reglamentos al pie de la letra, pero no es así, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una revisión constante de lo que dice la ley o lo que dice los reglamentos que nos dice. Ahora, ¿qué viene en este proceso? Porque ya ustedes respondieron al contencioso administrativo. Sí, ya se respondió al contencioso administrativo, ahora hay que esperar una resolución del contencioso administrativo. Yo creo que lo que hay son ocho días. De igual forma, bueno, se dice que van a juramentar a los miembros del Comité Cantonal de Deportes. Entonces, yo en lo personal diría que se debería esperar a que haya una resolución y que sea a favor mía o no sea a favor mío. Que haya claridad en el tema. Que haya claridad en el tema antes de, para no gastar tiempo ni gastarnos más a la ciudadanía en estos temas. Que yo sé que urge que el Comité Cantonal de Deportes esté funcionando y que esté trabajando y que se ponga las pilas en la proyección del deporte de nuestro cantón, ¿verdad? Más con todas las situaciones que tienen, Sierra de Estadio, la Asociación Griega de Atletismo, que, bueno, está viniendo acá a entrenar, pero no reúne las condiciones para que ellos puedan entrenar de la mejor manera, ¿verdad? Pero, oye, pues ahí estamos en eso. Ahora, ya hace casi dos meses que no hay Comité de Deportes en este momento. Me han nombrado una junta directiva por esta situación, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y es lamentable. Yo no hubiese querido llegar a estas instancias, pero no hubo transparencia. Se dijo y se dijeron muchas cosas ese día. Se habló de que había transparencia, que todo estaba legal. Pero ni acuerdo había al Consejo. Y no había un acuerdo del Consejo. La hicieron privada, que, perdón, pero aunque las organizaciones comunales somos privadas, somos de interés público, por la ley 3859. Y al estar eligiéndose un miembro que va a representar a las organizaciones comunales en una entidad como es el Comité Catalán de Deportes, que recibe fondos públicos, que es de suerte la municipalidad, no puede ser privado. Eso tiene que ser público, tiene que ser abierto para todas las personas. Ahora, vivimos en un país de democracia, donde yo creo que cualquier persona que hubiese llegado ahí, que cumpliera los atestados para ser electo como miembro del Comité Cantonal de Deportes y proponerse él mismo, lo podía hacer, porque vivimos en un país de derecho.